¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ingeniero perdió la punta de la liga inglesa. En Copiapó los termómetros superarán los 30 grados, 31 de máxima, 12 de mínima. Y en La Serena las extremas fluctuarán entre los 13 y 31 grados. Va a estar muy caluroso La Serena. Muy bien, nos vamos a la zona central del país. Ahí está Valparaíso, que espera cielos despejados y 22 grados de temperatura máxima. Mire, 11 y 29. En 11,9 estábamos al comienzo del programa. Exacto, casi 12. Casi en la mínima. Y esperamos 29. También el cielo va a estar despejado en Rancagua con 28 grados de máxima. Talca, 10 y 27. Cielos despejados. Y aparecen las nubes en el transcurso del día en Concepción con 21 grados de máxima. Vamos a la zona sur. Rápidamente vemos que privarán los chubascos. En Temuco 21, la máxima en Valdivia. Las extremas fluctuarán entre los 12 y los 20 grados. Puerto Montt, 8 de mínima, 14 de máxima. En Coyhaique, nubosidad parcial con 13 grados de temperatura máxima. Y en Punta Arenas, también nubosidad parcial, 5 y 12 las extremas. Muy bien, vamos a la zona insular. Ahí está la isla de Pascua. Nublado y chubascos para la jornada. Pero mire la mínima, 21 grados. Gratísima temperatura en isla de Pascua. No sé si te gustaría, Pato. ¿De mínima? Es que no te gusta mucho el calor. Y la máxima, 27. Llegó el verano en la isla de Pascua. Muy bien. Lluvia en Juan Fernández también, con 23 grados de máxima. Y para el territorio antártico nacional, mínima de un grado bajo cero. También precipitaciones, chubascos y un grado de temperatura máxima. Bueno, revisemos las principales portadas de los diarios nacionales. Comenzando por el decano, el Mercurio. Ya lo tengo en la mano, día martes 4 de febrero. Vamos a ver ahí el titular principal. Tráfico aéreo se triplicará en 15 años y llegará a 47 millones de pasajeros anuales. Es la primera proyección de la Junta de Aeronáutica Civil. En rutas internacionales seguirá liderando Argentina y Perú. Mientras que en vuelos nacionales crecerán principalmente destinos como Antofagasta, Calama e Iquique. Alza en incautación de plantas de marihuana revela crecimiento de cultivos en Chile en los últimos tres años. Esto respondería a disminución de la que llega desde el extranjero debido a controles fronterizos que serían entonces más estrictos. Y en la fotografía, policía investiga si letal nueva droga mató al actor Philip Simon Hoffman. En su casa se hallaron 50 dosis de heroína mezclada con un potente opiáceo conocido como as de picas. Ahí está el ganador del Oscar por Capote que destacó por su versatilidad y nutrida carrera en el cine y el teatro. Oye, vamos a destacar del interior del Mercurio, algo que también salía en el titular principal y tiene que ver con el tráfico aéreo en nuestro país. Aquí lo vemos en la página C5 del Mercurio. Pato, después tú me puedes ayudar, aquí aparece. Tráfico aéreo se duplicará en 15 años y llegará a 47,5 millones de pasajeros hacia 2030. Los 16 millones de viajeros de 2013 se duplicarán en solo 6 años impulsados por destinos como el Norte, Argentina y Perú. Y hay una gráfica bastante interesante del despegue de las regiones. Santiago y el resto del país, cómo hace la diferencia en el total y también el explosivo crecimiento del mercado aéreo. Según cada uno de los distintos puertos de los vuelos nacionales e internacionales, cómo se ha ido disparando y cuál es la proyección incluso hasta el año 2050. Y esto también en el contexto de que se está haciendo arreglos en el aeropuerto Artur Berino Benítez para ampliar, por supuesto, porque ya quedó chico en realidad para los vuelos internacionales y nacionales. Y se espera que ya a contar del próximo año una de las primeras fases esté lista. Muy bien, ¿y ahora me vas a ayudar tú? Yo te voy a ayudar, Pato Muñoz. Solo tienes que avanzar una página porque en la página C7 está la historia que destacábamos de la portada del diario El Mercurio de hoy y que tiene que ver con el alza en la incautación de plantas de marihuana que revela el aumento de cultivos de la droga en Chile. La PBI decomisó un 50% más de matas de cannabis sativa en 2013 respecto de 2012. Se ha detectado además el perfeccionamiento de la producción del alucinógeno, uso de terrenos infranqueables, con complejos sistemas de regadío y de seguridad. Ahí estamos todavía en la lucha para detectar el tráfico, muchas veces en pequeñas cantidades y sin tomar todavía, sin abordar en serio el tema de la despenalización. Se ha instalado, es verdad, pero todavía no se avanza en el tema. Hay algunas cifras bien interesantes. Aquí están, le las comparto. Dicen 20.144 kilos de drogas decomisados por la PBI el año pasado, 127 organizaciones de tráfico de drogas se desbarataron en el mismo periodo y 79.834 plantas de cannabis incautó la PBI en 2011. Aparece un recuadro a la derecha, está la foto, ahí usted la puede ver, del senador de la UDI, Jaime Orpiz, que dice que la marihuana que se planta hoy cada vez es más dura. Se había abierto a la idea de empezar a conversar respecto de la despenalización, Jaime Orpiz. Vamos a ver cómo evoluciona su postura. Si vamos avanzando los diarios, te parece que veamos qué nos trae la tercera en su portada de este día martes, el primer martes del mes de febrero, Pato Muñoz. Muy bien, Bolivia intensifica ofensivas por mar ante la Haya a un mes de que asuma Bachelet. Evo Morales se reunió ayer con el canciller, el consejo de reivindicación marítima, el agente ante la Corte Internacional y el ex ministro de Relaciones Exteriores. También ahí está Luxinger, atentado marca juicio a único acusado, aparece en la fotografía Celestino Córdoba, el único imputado en el caso y se pide, el juicio ya partió ayer, el juicio oral y hubo manifestaciones, pero lo vamos a estar revisando más adelante. Muchos desordenes también. Dólar anota su valor más alto desde 2009 y cierra en 560 pesos, justo ahora que los turistas van a gastar dólares algunos, los que van a salir del país. Sí, pues algunos se van al extranjero, ahí va a estar un poquito más complicado el bolsillo. Los exportadores están felices. Sí, pues, es cierto, siempre hay dos caras de la moneda. Ellos recaudan en dólares. Oye, revisemos del interior, vamos a destacar inmediatamente lo que trae la página 29, ahí Pato me va a ayudar, un perfecto modelo Patricia Muñoz. Ahí estoy. Y tiene que ver con fotografías que en realidad padecen postales de Santiago en el mes de febrero. Si usted todavía se encuentra en la capital y no ha salido de vacaciones o está descansando aquí, se pudo quizás dar cuenta de Santiago en el primer lunes de febrero. Menos autos y pocos peatones. Así lució ayer la ciudad y según las autoridades, seguirá así hasta que termine el mes. Es, parece que el mes preferido por los turistas para salir de la capital. Se hablaba de dos millones de personas que iban a migrar a distintos puntos de Chile y también del extranjero. Y hay, por ejemplo, la Plaza Italia en verano, qué agradable. Maravillosa. Sí. Eso te iba a decir. Hay medio día ayer y también vemos el sector de la pirámide. El flujo de automóviles menor al habitual. Así que los tiempos incluso uno los puede ver cuando va al trabajo, cuando se desplaza, el taco prácticamente no existe. Por eso yo siempre he creído, y no sé si debo compartir mi teoría tan personal, que uno tiene que salir de vacaciones en enero, volver en febrero y además... O salir en marzo. Seguir gozando el verano. Exacto. Pero claro, seguir gozando el verano. O salir en marzo también puede ser una buena opción. Con un Santiago desocupado. Pero ¿sabes quiénes me lamentan? Los que están en regiones, sobre todo en la quinta región, porque ahí todo el tumulto se traslada. Y el taco llega entonces a la quinta costa. Como no hace frío en un Santiago vacío, después del trabajo, ir a una terraza a tomar algo. Por ejemplo, ya para tomar las invitas. La copa de vino. Venga a acompañarme a una venta hoy y yo la invito a la salida a tomar algo. ¿Le parece? Promesa. Hecho. Muy bien. Vaya a la página 7, por favor. Vamos a la página 7 y yo te voy a ayudar. Lo que pasa es que queremos destacar esta historia de lo que sucedió ayer en el caso Lutzinger. Titula la tercera. Incidentes y ataques a fundo marcan inicio de juicio contra único acusado. Desconocidos atacaron durante la madrugada al predio de Carlos Heller. Es el presidente actual de Azul Azul de la Universidad de Chile. Manifestantes se enfrentaron con la policía y destruyeron vehículos particulares. Y hay una infografía muy completa que está mostrando Pia allí. Que dice que la madrugada del 4 de enero desconocidos ingresaron y prendieron fuego a la casa del matrimonio Lutzinger Macay. Ahí dice ingreso, enfrentamiento. Da las dos versiones. La A que dice sospechoso ubicado frente a acceso sur de la cocina. O la B, sospechoso ubicado entre la casa y la bodega. Luego está la herida bala, la trayectoria. En fin, todos los detalles del juicio a Celestino Córdoba, que es el único imputado en este caso. Esto es lo que se está mostrando, de hecho, como prueba por parte del Ministerio Público, respecto a todas las pericias también que se han ido haciendo durante todo este tiempo. Y es el único imputado. Así que también eso complica un poco las cosas respecto a quienes defienden el rol que tuvo Córdoba en la situación. La situación de Celestino Córdoba, a pesar de ser defendida, es bien compleja porque él fue detenido herido a dos kilómetros de la casa y poco rato después del atentado. Estaba oculto en unos matorrales, además. Entonces, da la sensación de que ese mero hecho de cómo él fue descubierto lo inculpara. El tema es que lo inculpa en qué y hasta qué grado y que las pruebas sean sólidas. Y al final, eso es lo que tiene que suceder con los juicios. Pruebas sólidas y juicios bien llevados, con la garantía de respetar los derechos de las personas también, que es lo que a veces hace falta ya. Sí, pues exactamente. Vamos a seguir avanzando ahora en las informaciones, pero revisemos qué nos traen los diarios regionales. Por supuesto que siempre están presentes en Hora 7, los destacamos. Revisamos la estrella de Antofagasta. Triste final, murió joven apuñalado tras riña de hinchas de la U y Colo-Colo. La policía de investigaciones detuvo al autor del hecho que se registró en la fiesta en Playa Paraíso. En estanque de ácido sulfúrico, traía 600 millones en coca de alta pureza. Y lo pillaron, ¿ves? Está hasta en el diario, así que lo pillaron. Y terminó la novela, Corea aprobó platas para Copa América. Los detalles en la página 11. Muy bien, eso con la estrella de Antofagasta. Nos vamos ahora a chillando a través de la portada de Crónica. Robo e incendio en escuela y sala cuna atemoriza a vecinos desconocidos. Prendieron fuego al establecimiento el fin de semana, al parecer, para borrar huellas del delito. Fotografía central, damnificados protestaron por retraso de condominio. Espera de cuatro años provoca fricciones entre alcalde de Chilambiejo y el Servio. Y denuncian presunta negligencia médica por muerte de un bebé, tía. Sí, pues ahí estaba la información también. Es en San Carlos. Sí, pareja de jóvenes padres pidieron investigar inexplicable retraso en el parto. Eso con las noticias que trae Crónica de Chillán en su portada. Y ahora vamos a comentar hechos, cosas que serán noticias en esta jornada. A las 11 de la mañana, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood, junto a la secretaria ejecutiva de CONACET, Francisca Yáñez, entregan recomendaciones para un viaje seguro y anuncian decreto que establece obligatoriedad de anclaje en automóviles para la correcta instalación de la silla de los niños. Y también a las 11 de la mañana, la Unión Internacional contra el Cáncer y la Organización Mundial de la Salud celebran el Día Mundial contra el Cáncer para aumentar conciencia la prevención de la enfermedad con pacientes en tratamiento, quienes se han recuperado y también se recuerda quienes han partido. Asisten entonces varias autoridades respecto al tema y también algunas celebridades. Vamos, y ahora le vamos a contar de un nuevo golpe a la droga. En este caso lo da la Brigada Antinarcóticas Metropolitana de la PDI, que terminó desbaratando un laboratorio para el procesamiento de drogas en Melipilla. El operativo llamado Santa Luisa del Sol terminó con la detención de cinco personas, quienes hace más de cuatro meses se encontraban trabajando en el lugar. La policía incautó 158 kilos de cannabis sativa, 14 kilos de cocaína base en estado líquido y sobre 600 gramos de cocaína base. Además se recuperaron seis vehículos y dos armas de fuego de alto calibre. Tenía municiones también al lado del arma, así que estaban listas para ser usadas. Es el momento del operativo de la PDI. Nos estamos viendo ahí, llama la atención el laboratorio en donde trabajaban, ya que según afirmó la policía, se asemejan los que se ocultan en la selva colombiana. Todo lo recuperado fue avaluado, digo, en más de 850 millones de pesos. Las personas detenidas fueron formalizadas en tal agante y vamos a pasar a escuchar, a ver ahora lo que comentaban fuentes de la PDI tras el allanamiento. Un laboratorio artesanal muy típico encontrado en la selva colombiana, en el cual se dedicaban a precipitar cocaína, cierto, con ácido clorhídrico, éter, ácido sulfúrico, acetona, entre otros elementos químicos encontrados en el lugar. Al momento de realizar esta intervención simultánea, cierto, se operó en las comunas de Quilicura, de Renca y de Santiago Centro, así como también en Melipilla. Logrando desbaratar a este grupo criminal. Bueno, ayer muchos comenzaban las vacaciones y volándose iban a distintos puntos del país o también salían al extranjero y tuvieron que pasar un mal rato porque hubo un aviso de bomba. Esto después de una caja que se encontraba en el aeropuerto que podía ser sospechoso. Un paquete abandonado en una tienda del aeropuerto de Santiago. Pero tras un cuidadoso operativo realizado por funcionarios del GOPE de Carabineros, se descartó tal situación. La alarma se produjo pasado el mediodía de este lunes, lo decíamos ya a cambio de quincena, así que había importante el número de pasajeros en el terminal aéreo. Cuando una caja abandonada en la zona de embarque cerca de la puerta 16 llamó la atención del personal de seguridad del recinto. Afortunadamente era solo una falsa alarma. Ya hay declaraciones respecto a este tema, las escuchamos inmediatamente. Alrededor de las 12 horas se descubrió un bulto abandonado que se llama. No fue aviso de bomba. Esto es procedimientos normales. Toda vez que en el aeropuerto se encuentra un bulto abandonado que no tiene el dueño, se sospecha. La caja en definitiva en su interior tenía unos sachets de azúcar y por lo tanto lo importante de esto es que no lo era y que además se activó en forma oportuna el protocolo. Por lo tanto hay las medidas de seguridad coordinadas con Carabineros de Chile y esto resultó en definitiva como un artefacto, como un paquete sospechoso, pero no un artefacto explosivo. La evacuación se desarrolló con completa normalidad. Es probablemente que hay una gran congestión de personas, es una hora con mucho tránsito, pero no hubo ninguna situación irregular y se ejecutaron los protocolos conforme a lo que está establecido. Bueno y lo que le vamos a contar ahora tiene que ver con la prohibición de funcionar que decretó la autoridad sanitaria para la heladería Coppelia, que está ubicada en Ricardo Lyon con Providencia, tras detectarse severas deficiencias en una fiscalización. La Ceremi de Salud dijo que la higiene del lugar era deficiente en la zona del expendio de helados y además detectaron algo que suena bien asqueroso y disculpe que se lo comente así, pero para que se hagan una idea. Acumulación de agua sucia con la que se lavaban las cucharas, con la que después servían esos mismos helados. Lo describieron de esta forma quienes realizaron la fiscalización en el lugar y terminaron decretando, para sorpresa incluso de algunos clientes, el cierre del lugar. Sobre todo en la época en que la gente consume más helado por el calor, ¿no es cierto? Nada mejor que por helado. Momento asqueroso de la mañana, aquí están los detalles. Principalmente la gente está expuesta a cuadros gastrointestinales, debido a que la mayoría de los helados se realizan con crema y productos lácteos, los que se pueden contaminar con facilidad. Es algo que así nos tiene tremendamente preocupados y por eso que no solo se le hace la provisión de funcionamiento, sino que además nosotros exigimos plan de mejora, verificamos ese plan de mejora. Mal me parece, se supone que es un restaurante súper antiguo y que uno viene a comer comida sana, verduras, cosas de ese estilo, entonces que tenga bacterias. Malo para los niños, porque los niños también son los que vienen a compartir y comer. Bueno, lo comentábamos junto a Pato Muñoz, también en el destacado de la tercera, que ayer se llevó a cabo el primer juicio oral en contra de Celestino Córdoba. Esto por el caso del asesinato del matrimonio Luxinger-Macay en el interior del tribunal oral en lo penal de Temuco. Hubo desórdenes en las afueras del tribunal oral. Esto fue lo que ocurrió, lo vemos en la siguiente nota. Ese fue el ambiente que se vivió a las afueras del centro de justicia de Temuco este lunes, luego que se diera inicio a la primera jornada del juicio oral en contra del machi Celestino Córdoba, principal acusado de la muerte del matrimonio compuesto por el empresario Werner Luxinger y Vivian Macay. Durante la instancia se hizo un recorrido por el caso y los atenuantes que tiene el imputado, donde se le acusa por el delito de incendio del lugar habitado, robo con violencia, incendio de bienes inmuebles y resultados. Además, durante el desarrollo del juicio se presentaron cerca de 60 testigos, peritos y 43 pruebas materiales. Para el representante del Ministerio Público, el caso debería concluir con un veredicto condenatorio contra el machi Celestino Córdoba de 27 años. Esto independiente de que el aludido presentara lesiones al momento de ser detenido y las cuales fueron provocadas por el arma perteneciente al empresario. Recién momentos antes, ya en el desenvolvimiento del mismo juicio, el imputado echó ejercicio de su legítimo derecho a jugar al silencio. Por tanto, por razones de orden y previendo que las declaraciones se extenderán bastante en el tiempo, resulta prudente y aconsejable que la rendición de prueba comience mañana. Y eso es lo que acontecerá. Dentro de la declaración prestada en esta primera jornada, se reiteró la participación de Celestino a la hora de incendiar la casa donde moraba el matrimonio. Aunque su defensa alega que el aludido no se encontraba en el lugar en dicho momento. A ver, sin duda esa es una hipótesis. Y creemos que el Ministerio Público se apresuró al presentar la acusación. Creemos que se apresuró al sindicarlo como autor de los hechos. Por lo tanto, es el Ministerio Público quien va a tener que salvar esa situación si pretende una sentencia condenatoria. El hecho ocurrió el 4 de enero de 2013, en pleno aniversario de la muerte de Matías Catrileo, donde tras la exaltación del momento y el conflicto mapuche, los asaltantes ingresaron al fondo donde provocaron un ataque incendiario y donde el único imputado hasta el momento ha sido Celestino Córdoba. Ya veremos qué termina diciendo la justicia respecto de ese caso. Vamos a cambiar de tema. Le vamos a contar que decenas de personas se reunieron en un centro comunitario en el barrio de Bellavista para protestar y no es primera vez que lo hacen por las condiciones en las que viven, particularmente de noche, porque todos sabemos que el barrio Bellavista es un barrio conocido por su oferta gastronómica, porque tiene pubs, porque tiene discoteca, y bueno, ellos resienten el hecho de que son noches realmente muy bulliciosas. Es por eso que llevaron a cabo esta segunda marcha, caminaron por calles como Purísima, Ernesto Pinto, Dardignac, entre otras, y le solicitaron a la Municipalidad de Recoleta su ayuda. Ayer estuvo aquí en Hora 20 el alcalde de esa comuna, Daniel Jado, y bueno, estuvo comentando cómo se puede hacer para tratar de conciliar los intereses de quienes son dueños de esos locales con los vecinos que lo que pretenden es algo súper normal, descansar de noche. Necesitamos que el Estado tenga mayor atribución en la definición de las condiciones normativas y urbanísticas de cada lugar, y para eso hay que avanzar un tema que es fundamental, que es la autonomía de los gobiernos locales. Nosotros no somos gobiernos locales, somos administraciones locales, simplemente aplicamos la ley que otros establecen sobre nuestros territorios y la tenemos que hacer cumplir. Y en eso hay una limitante que es estructural de la falta de capacidad. Y para dar el último ejemplo, todos los municipios tenemos que dar los mismos servicios, con la misma calidad y con la misma oportunidad. Y sin embargo hay que decir algo. Las Condes tiene cerca de 2 millones de pesos al año por habitante, para invertir y para gastar. La Recoleta tiene 139 mil pesos al año por habitante para invertir y para gastar. Y hay comunas que tienen 35, 50 mil pesos al año por habitante para gastar. ¿Usted le podría exigir a las tres municipalidades que yo he mencionado que den los mismos servicios y que tengan la misma capacidad fiscalizadora? Evidentemente de que no. Además de las platas, que era el ejemplo que estaba colocando ahí el alcalde Jaue, ayer decía, por ejemplo, me parece algo bien interesante, que son las atribuciones que los gobiernos locales tienen. Y bueno, en este caso estamos hablando de gobiernos comunales. Por ejemplo, él decía, yo quisiera pedirle a los locatarios que todos pongan ventana de termopanel, que ayudaría muchísimo a aislar el ruido interno de los locales. Bueno, no puedo. No puedo, solo tengo que apelar a la buena voluntad de ellos para que tomemos un acuerdo. No se puede obligar en el fondo. Es más, le diría a los vecinos, mire, ponga termopanel, porque también va a entrar menos ruido desde el exterior. Pero no puedo. Tengo que en el fondo conciliar un diálogo y ver si es que nos ponemos de acuerdo. Falta autonomía en eso para los gobiernos locales. Y hasta cuando los intendentes son designados, ahí tienes otra realidad local, donde hay gente que gobierna una zona, pero que en rigor es designada desde Santiago o no tiene la suficiente autonomía para gobernar. Yo creo que hay que echarle una mirada al tema de cómo se gobierna lo local en nuestro país. Porque ahí podrían haber más presiones también, ¿cierto? Claro que sí, tema pendiente. Tema pendiente. Vamos a hablar ahora del recambio de turistas y del balance que hizo Carabineros del primer fin de semana de febrero, tanto entre las personas que llegaron, regresaron a la capital y quienes salieron. En este balance del tránsito, con el fin de analizar el segundo recambio de veranantes en el país, se estimó que las víctimas fatales aumentaron a 14 este año, siendo los peatones la mayor cantidad de fallecidos. La causa principal de los decesos fue por atropello, volcamiento y colisión. Sin embargo, se destacó igualmente la disminución de accidentes en un 18% en comparación a la misma fecha del año anterior. En plan ruta, se mantuvo Carabineros hasta ya esta mañana, ayer en realidad, se había contabilizado el retorno de 240.000 vehículos, mientras que 282.000 dejaron la capital, dirigiéndose a distintos lugares de veraneo en el sur y en el norte de nuestro país. Esto solo de vehículos. Ahí sume, multiplique por 5 el número de personas que podrían estar en el auto, otros que salieron en bus, otros que salieron en avión. Ahí estaría entonces la cifra que se habla de 2 millones de personas que habrían salido de Santiago. Además, nadie se va matemáticamente el lunes en que comienza la quincena. Piensa que mucha gente puede estar saliendo hoy. Exactamente. A lo mejor organizó ayer sus vacaciones y parte hoy. Claro, más que nada tiene que ver con quizás el regreso, porque el regreso me imagino que fue hasta el día domingo y quizás hasta ayer. Pero ya quienes salen de la capital van a seguir saliendo durante toda esta semana. Es así. Vamos a escuchar reacciones y gente que comentaba cómo fue el operativo este de tránsito por el recambio de veraneantes. En cuanto a los accidentes de tránsito, existe también un 16% menos de accidentes de tránsito. No obstante, las consecuencias de estos accidentes de tránsito registran en dos personas fallecidas más que en igual periodo del año pasado. Las personas fallecidas son 14, de los cuales son 8 peatones. Y bueno, en dos de ellos estaba presente la ingesta de alcohol, al igual que en el caso de los conductores, también en dos de los conductores de los accidentes de tránsito estaba presente la ingesta de alcohol. Bueno, mientras se realizaban las elecciones presidenciales, Pia Álvarez, tú recordarás, y ustedes que nos están viendo también, se comentó hartas veces que el CERVEL luego iba a hacer una devolución de los gastos que pudieran acreditarse. Es decir, los candidatos estaban obligados a hacer una rendición de gastos y hay un valor, una cifra, que está establecida por ley, que si no me equivoco son 687 pesos por cada voto que los candidatos obtengan. Muy bien lo dice, Pato Muñoz. Bueno, pero esa cifra no se entrega así al voleo o por buenas intenciones, se entrega con rendiciones de gastos. Eso dio materia a una discusión bien interesante y bien picante que se tuvo ayer con las declaraciones de gastos a la vista. Llama la atención, por ejemplo, una de Franco Parisi, donde hay un gasto de 580.400 pesos en, y aquí viene el desglose, cinturones, corbatas, boxers, es decir, ropa interior, calcetines y zapatos de la marca Hugo Boss, que el economista pretende que este organismo público le reembolse. Y también, por ejemplo, Marco Enrique Sominami en peluquería y maquillaje, sumo total de 1.400.000 pesos, que también pidió que fueran, aunque aclararon por parte del pueblo, que no pidieron un reembolso, sino que solamente detallaban en qué se había hecho el número de los gastos. Por ejemplo, a Sfer, al candidato Sfer, también por los viajes que había hecho al extranjero, y también a los candidatos Marcel Clod y también a la Axel Miranda. Una para Miranda. Sí, por el tema de los gastos menores, porque había cerca de 20 millones de gastos menores, pero no había una especificación de qué se trataba. El tema es que a Franco Parisi le objetaron 27 rendiciones de gastos. Claro, porque boxers o ropa interior Hugo Boss es como un poquito... Es una... yo creo que... Como un poquito chistoso, ¿no? De verdad, a mí me cuesta creer que haya que abrir ahora una discusión respecto de qué es lo presentable o no, y uno creyera que es el propio candidato quien tiene que entender qué es presentable y qué no rendirle al país para que el país le reembolse, si al final esto es plata pública, hombre. Porque, Pato, puede ser que efectivamente él haya gastado esa cantidad de dinero en boxers y en calcetines, eso nadie lo pone en duda, pero ahora que pida el reembolso por ese tipo de elementos que son bien banales, en realidad, para lo que es una campaña, ahí queda un poquito en duda el tema. Y también se hablaban de cifras bastante elevadas, por ejemplo, Marco Enrique Zominami, respecto a lo que fue toda la publicidad y el marketing, que superaba los 150 millones de pesos, aunque ellos se defienden y dicen que es el precio del mercado. Sí. Franco Parisi también dijo que era el precio del mercado 15 millones de pesos por el arriendo de dos autos. Ya. Vamos a escuchar al Cervel, que entregó sus argumentos después de rechazar todas estas rendiciones. Y en este momento lo que ha ocurrido es que el servicio electoral ha procedido a observar una serie de cuentas de ingresos y gastos electorales solicitándole a los candidatos y a sus administradores que aclaren determinados antecedentes, que acompañen documentos justificantes de sus gastos o que derechamente corrijan algunos alcances que no se ajustan a lo que está establecido en la ley. Si considera que la cuenta se ajusta, es decir, es consistente con la documentación que acompañaron o no contiene un error u omisión grave, la prueba y en la medida que la prueba autoriza el pago del reembolso de los gastos electorales por el monto que corresponda de acuerdo a los votos obtenidos. Y si entiende que hay inconsistencias con los antecedentes o documentos acompañados o si efectivamente contiene errores u omisiones graves, la va a rechazar. Y en la medida que la rechace, va a disponer la aplicación de una multa al candidato o al administrador según corresponda. Bueno, y esto se lo habíamos anunciado al principio del programa y tiene que ver con el Día Internacional del Cáncer. Claro, la Unión Internacional contra el Cáncer, con el apoyo también de la Organización Mundial de la Salud, celebra el Día Mundial contra el Cáncer con el fin de aumentar la conciencia en la prevención de la enfermedad. Y con motivo de esto, hoy entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde en el patio del Instituto Nacional del Cáncer habrá reunión festiva de los pacientes en tratamiento y de todos los que se han recuperado. Es un poquitito poner el tema en conversación, en debate, porque da la impresión de que solamente nos acordamos de esta enfermedad tan dolorosa que afecta también a tanta gente en nuestro país. Solo en días como hoy, en días en que se celebra mundialmente respecto a la prevención y el cuidado de la enfermedad del cáncer. Vamos a hablar un poquitito más respecto a este tema, cuáles son los cuidados que hay que tener y también las políticas públicas respecto a este tema. Estamos aquí con el doctor Cristian Herrera. Muchas gracias por conversar con nosotros en hora 7. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para partir, respecto al día mismo que hoy se celebra y que me imagino en todo el mundo debe tener un lineamiento más o menos parecido. ¿Tiene que ver principalmente con la prevención en este caso? Sí, bueno, la celebración del Día Mundial del Cáncer tiene que ver principalmente con derrotar ciertos mitos que existen con respecto al cáncer en el mundo. Se definieron cuatro grandes mitos, donde el primero, por ejemplo, tiene que ver con conversar sobre cáncer. La palabra cáncer es bastante maldita, ¿no? Es como fuerte, ¿no? Es como fuerte, negativa, incluso utilizada fuera del ámbito de la salud. Y, por lo tanto, una de las primeras cosas que se quiere decir aquí es que se debe hablar de cáncer. Y, por lo tanto, estos espacios son muy positivos, por ejemplo. Otro de los mitos tiene que ver con respecto a que no hay nada que pueda hacer yo contra el cáncer. O no hay nada que yo pueda hacer para evitarlo. Y ahí está lo que tú bien decías que, con respecto a cómo prevenir la aparición del cáncer, qué cosas podemos hacer para esto, y qué cosas podemos hacer tanto en términos individuales, también como sociedad. Y otro de los mitos también tiene que ver con respecto a cómo existe un derecho o no a atenderse, a recibir cuidados para el cáncer. Y en esto, el movimiento mundial es que sí es un derecho recibir atención con respecto al cáncer. Y en eso también, bueno, como país, hemos logrado avanzar bastante. Y en esto nos plegamos como país. Y, bueno, como ustedes decían, el Instituto Nacional del Cáncer se celebra esto hoy día y se une a todo lo que es el movimiento mundial con respecto al cáncer. Doctor, usted decía que precisamente en esa concepción de que el tratamiento es un derecho, usted dice el país ha avanzado. ¿Ha avanzado en la medida suficiente o aún falta? Yo le quería preguntar si en nuestro particular sistema de salud en el que algunas personas derechamente se quedan fuera o tenemos toda una discusión respecto de cómo funciona el sistema de salud privada, de las ISAPRES, que a veces hay gente a la que derechamente dejan fuera por las llamadas preexistencias. ¿Todo el mundo tiene derecho en Chile hoy a recibir tratamiento de cáncer o hoy se nos queda gente fuera? Sí, es un debate abierto en realidad. Y lo primero que hay que decir es que Chile sí ha avanzado. O sea, yo creo que eso es algo que tenemos que reconocer. Desde los años 90 comenzaron a crearse distintos programas con respecto a cánceres en particular, por ejemplo, programas de cáncer de mama, de cáncer de cervicuterino, programas para tener medicamentos para distintos tipos de drogas, tanto para adultos como para niños. Ahora en el auge, con las garantías explícitas en salud, de las 80 garantías explícitas que hay, 17 se relacionan al cáncer. Y todo esto es aplicable tanto al sector público como al privado. Pero aún así, y reconociendo esos avances que han tenido muy buenos resultados en términos de la salud de la población y cáncer. Nosotros, el diagnóstico que hacemos en este Foro Nacional de Cáncer, que es también donde hemos estado trabajando un año en estudiar, en analizar, en ver también políticas públicas relacionadas al cáncer, es que Chile está preparado para ir más allá, para dar un salto. Y en eso, por supuesto, que tiene que ver con respecto a la atención del cáncer. Sabemos que existen diferencias entre el sector público, el sector privado, entre las personas de sectores más vulnerables, más pobres y las personas que tienen más dinero. Y por lo tanto, está ese desafío de la equidad. Nosotros, eso es clarísimo. Por ejemplo, solo por dar un número, o sea, las personas más pobres en Chile durante el periodo entre el 2000 y 2010, que sufrieron, por ejemplo, cáncer de vesícula o cáncer gástrico, fallecieron entre 40 a 50 veces más que las personas de sectores más ricos del país. O sea, ese 40 o 50 veces más. O sea, es una brecha gigante que se ha ido cerrando. Esa es la noticia positiva, pero aún así es muy grande. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo y en eso hemos estado trabajando con propuestas y ha tenido una muy buena recepción y por supuesto que este Día Mundial del Cáncer sirve para poder seguir hablando de esto y poder seguir poniéndolo en la agenda pública. Claro, porque usted decía, doctor, que hay diferencias. Hay algunos cánceres que son más conocidos, el cáncer de mama, el cáncer de piel. Hay conciencia también en la prevención de ese tipo de cáncer, pero hay otros que uno de repente no sabe que puede tener cáncer, qué sé yo, a distintas partes del cuerpo. Me atrevería a decir a todos ustedes el experto, pero ahí entonces falta un poquitito más ampliar el tema desde ya muy pequeñitos para saber de que es una enfermedad que podría tratarse, pero que también hay que tener ojo en lo previo, o sea, en el evitar de que esto llegue y que puede ser en todo el cuerpo. Tener quizás, me imagino, chequeos médicos constantes, que nosotros no tenemos muy bien instaurada la cultura, la prevención, la medicina, ¿no es cierto? Claro. Mira, nosotros hicimos una encuesta nacional de cáncer el año pasado, o sea, hace poquito, en junio del 2013, y lo que pudimos preguntar también era cuánto sabía la población con respecto a los factores de riesgo, o sea, a qué cosas producen cáncer. Entonces, hay algunas que toda la población sabe que produce cáncer. el tabaquismo, o sea, sobre el 97, 98% de las personas que fueron consultadas saben que produce cáncer, el alcohol, y así otras cosas. Pero hay otras que no tanto, la población no lo sabe. Por ejemplo, tener obesidad es un factor de riesgo, y de hecho sabemos que alrededor del 20% de los cánceres en Chile se producen por la obesidad. Entonces, eso la población no lo sabe tanto, o sea, alrededor del 50% nada más dice, sí, la obesidad también produce cáncer. Y lo otro tiene que ver con la dieta, o sea, también está muy relacionado de comer bien, finalmente, de comer frutas, de comer verduras, de no comer tantas grasas, de no comer cosas que en el fondo también pueden llevar a generar cáncer. Entonces, todas esas cosas, por supuesto que son muy importantes y que tienen que ver con que uno lo sepamos, o sea, la educación, y lo otro es tener acceso a poder comprar, por ejemplo, comida saludable, porque las poblaciones, nuevamente aquí está la inequidad, las poblaciones más vulnerables, uno no lo sabe, o sea, no tienen una educación con respecto a esto, a otros que hemos tenido la fortuna de poder educarnos mejor, etcétera, y los otros no tienen los recursos para poder acceder a ello. Entonces, hay un tema individual, pero también es social, o sea, esto es comunitario, no podemos pensar que esto es solamente uno, que depende solo de elegir uno mismo de manera individual. No es así, es una parte, pero tenemos que abordarlo como sociedad, o sea, no podemos quedarnos solamente en uno mismo, esto no es individual. Doctor, finalmente en su condición de académico, usted es académico del Departamento de Salud de la Universidad Católica, yo quería preguntarle por una situación de salud pública que está, y le genera mucha duda a la gente, y que tiene que ver con este llamado que hacen las autoridades a vacunarse con total confianza, y a usar el sistema de vacunas que, bueno, va a prevenir las enfermedades de nuestros hijos, y sin embargo, en contraposición, está esa idea y ese temor instalado de que las vacunas que contienen timerosal pudieran tener un efecto nocivo en la gente. Es bien difícil y cuesta harto decirle a la gente, mire, vacune a su hijo con confianza, es tal vez la cosa más preciada que tenemos todos, nuestros hijos. Entonces, ¿cómo se hace y qué le hace falta, cree usted, a este debate para dejar tranquila a la gente de una buena vez? Sí, uno, el primer tema yo creo que es decir que las vacunas, nuevamente, la salud es individual, pero a la vez es comunitaria. Las vacunas, nosotros decimos que son solidarias, porque al momento de vacunarse se protege uno, o el niño en este caso, pero a la vez también a los demás. Entonces, por eso es tan importante que también esto se realice. Y el llamado que han hecho múltiples autoridades y de hecho, incluso personas que han estado a favor de eliminar el timerosal, ahora están cambiando de opinión. El colegio médico, por ejemplo. Por ejemplo, el presidente del colegio médico que hace poquito cambió su opinión. Nosotros creemos que es una buena noticia. O sea, la evidencia internacional, las organizaciones internacionales, científicas, etcétera, es súper, súper claro de que el timerosal no genera grandes riesgos para la salud, no genera problemas con los niños. Y por lo tanto, es muy importante hacer ese llamado y repetirlo, reiterar que se debe llevar a los niños a vacunarse. Es muy seguro. Las vacunas en el sector público son las mismas del sector privado. De hecho, yo no tengo hijos, pero si los tuviese... Eso es así, doctor, porque hay harta gente ayer estábamos tocando el tema y harta gente en Twitter decía díganle al ministro si es que en la clínica tanto o en la que él dirigió las vacunas tienen o no porque sabemos que no. Son las mismas. Sí, o sea, lo que pasa es que uno en el sector privado, como ocurre en general, el que puede pagar puede acceder a lo que está en el sector privado. Entonces, si alguien quiere pagar y quiere acceder a ese tipo de vacunas, pero lo concreto y lo más importante es que la diferencia, o sea, la duda de que si generan autismo, por ejemplo, que es el gran tema central, la verdad es que no, no generan autismo y en eso es llamar a la tranquilidad de que lleven a sus niños, de que sí lo hagan. El Plan Nacional de Inmunizaciones es súper completo, está estudiado, o sea, hay muchos expertos detrás de esto que manejan todo el tema de la evidencia científica y qué cosas hay que hacer, a qué edad, etcétera. Y el llamado va a hacerlo con tranquilidad, con calma y esperemos también que el Parlamento haga lo suyo en el sentido de poder revertir este tema. Doctor Cristian Herrera, muchas gracias por comenzar con nosotros en el Día Internacional del Cáncer y vamos a revisar inmediatamente las principales informaciones del mundo en la siguiente síntesis. Conmoción en Moscú después de que un alumno de un instituto haya matado a un profesor y a un policía en una toma de rehenes, Sergey Gordeyev entró en el centro armado con un rifle y una carabina y mató a tiros a un profesor. Luego entró a un aula y tomó como rehenes a 24 estudiantes de entre 15 y 16 años. Sus compañeros y su tutor aseguran que no tenía conflictos con otros estudiantes ni con los profesores. El menor será interrogado y sometido a un examen psiquiátrico donde el joven se rindió gracias a la mediación de su padre. 4 millones y 100 mil dólares es la cifra que se desprende del testamento leído este lunes de Nelson Mandela. Esta cantidad equivalente a 3 millones de euros será dividida en tres fondos fiduciarios. El familiar se encargará de proveer a sus más de 30 hijos, nietos y bisnietos. De momento, todos en la familia parecen conformes con la lectura y no hay impugnaciones. El patrimonio incluye su residencia de Johannesburgo, su modesta casa en la ciudad natal y los derechos de autor de sus múltiples libros. El fuerte oleaje que afecta las costas de Euskadi, Cantabria, Galicia y Asturias han obligado a cerrar varios puentes de San Sebastián y ha provocado destrozos y desbordamientos en calles de la capital de los municipios costeros. La Dirección General de Emergencias e Interior ha informado que toda la costa gallega continuará este lunes en alerta naranja con olas que podrían alcanzar los 10 metros. Entre las emergencias un amplio dispositivo de búsqueda se ha desplegado para localizar a un joven de solo 15 años el cual al pasear en bicicleta fue tragado por una de las olas sin saber hasta ahora su paradero. Tenían sus marejadas propias también. Vamos a cambiar de tema y le vamos a contar ahora de cómo se ha ido instalando el tema yo creo que lo han instalado los mismos ciclistas conforme se masificó el uso de la bicicleta como un uso recreacional deportivo y también como medio de transporte alternativo y bien eficiente en una capital que sabemos está particularmente en algunos horarios muy muy saturada en materia de tránsito. Bueno, ¿por dónde andan estos ciclistas y qué es lo que generan? Si andan por la vereda un problema con los peatones si andan por la calle un problema con los automovilistas es por eso que la ciclovía se hace tan tan importante el tema es que haciendo un recorrido por las ciclovías hay situaciones realmente insólitas se lo contamos en esta nota. Para quienes son amantes de la bicicleta ya sea por recreación o quienes la utilizan como medio de transporte en nuestro país aún falta mucho por avanzar las ciclovías son infinitamente insuficientes y la cultura vial es demasiado agresiva con los ciclistas incluso las pocas vías para bicicleta que existen en el país carecen de las condiciones ideales que una ciclovía debiera tener o al menos así lo reclaman los incómodos ciclistas que deben transitar por ellas cuando pueden o cuando están pésimos no tenemos cultura del ciclismo acá en Chile son pocas las calles que tienen ciclovías son pocas las comunas si vamos a la comuna al oriente para allá para arriba tenés harta ciclovías pero hacia la periferia comunas más poblacionales no tenés ciclovías si tenés que andar se está arriesgando en la calle los pavimentos de calorías están malos los autos te echan el auto encima no hay cultura de ciclovía estamos propensos a que nos choquen los automovilistas son muy imprudentes eso básicamente es un riesgo claro es un riesgo debería fomentar digamos la ciclovía arriesgando la vida muchas veces insisten en que los criterios para crearlas ni siquiera consideran al usuario de la bicicleta si no se fijan en otros factores que nada tienen que ver el cálculo que se hace para ver la rentabilidad social de una ciclovía es una fórmula matemática en la que se calcula cuántos autos más van a pasar por hora en esa distancia y cuántos más rápido van a poder pasar si pasan más autos y pasan más rápido es viable construir una ciclovía entonces al final la facilidad para el ciclista termina siendo una facilidad para el conductor prueba de aquello es este intento de ciclovía que literalmente apareció en avenida Grecia que no solo carece a simple vista de sentido sino que en su corta trayectoria de no más de 100 metros hay 7 postes de alumbrado público el principal reparo que tenemos es la inutilidad de esta vía esta vía comienza 50 metros más abajo y parte de la nada y termina 50 metros más arriba y termina en la nada nuevamente es una isla no hay una forma de llegar a ella ni de salir de ella si yo quisiera solo andar por la ciclovía están los postes de la luz los postes que sostienen los postes de la luz los letreros del tránsito y todo eso está dentro de la ciclovía Sergio vocero de la agrupación Furiosos Ciclistas esto es realmente una burla tenemos esta burla que está aquí que por suerte fue clausurada pero hay muy muy malas ciclovías tenemos un plan maestro que ha venido cambiando con el tiempo y que empezó con tener algo así de 1200 kilómetros de ciclovías para el año 2000 ya estamos al 2012 y tenemos alrededor de 200 kilómetros en zona urbana y 600 kilómetros en zonas rurales la idea era sumar 100 metros más a los kilómetros de ciclovía para llegar a cierto estándar o para cumplir metas o sea al final termina siendo una cicloburla esta obra que fue un residuo de los trabajos de la línea 6 del metro no fue autorizada por la municipalidad y por la misma razón esta última tomó la determinación de clausurarla por el riesgo que representaba para quienes osaran utilizarla pero esta es solo una muestra pues a lo largo de la capital y otras ciudades la situación no es muy distinta a pocas cuadras del estadio nacional en la calle Dublé Almeida una ciclovía cambia de vereda sin aviso previo haciendo de su uso un tema más bien de habilidad al volante que de seguridad para transitar la gente tiene súper poca cultura con respecto a la ciclovía acababa de haber un auto estacionado en medio de la ciclovía por otro lado pasan del paso entonces uno tiene que meterse al lado donde vienen todos los vehículos para esquivar los autos que están ahí no se corren saben que es ciclovía pero no les importa la escasez y precariedad de estas vías ha llevado a la creación de grupos como el de furiosos ciclistas que buscan de una vez instalar una cultura de la bicicleta que sea inclusiva y respetuosa por lo que marcharán este martes desde las 8 de la tarde partiendo en Plaza Italia en la versión número 218 de esta cicletada en busca del sueño de contar con ciclovías que permitan a ciclistas peatones y conductores convivir en paz estamos haciendo hora 7 aquí en la red le vamos a contar ahora que diferentes organizaciones animalistas decidieron retirarse de la mesa para la responsabilidad socioambiental en la tenencia de mascotas luego de la aprobación del decreto modificatorio de la ley de caza que permitirá la caza valga la redundancia de perros asilvestrados en zonas rurales asilvestrados así entre comillas nos permite iniciar la conversación con Patricia Cocas ella es de pro animal es licenciada en ciencias políticas y administrativas y también es candidata a magíster de medio ambiente Patricia gracias por estar aquí hola Patricio hola como están yo creo que la primera pregunta está de cajón y que es esto de los perros asilvestrados que podrían casarse de acuerdo a este reglamento o a esta modificación del reglamento claro que lo cual es absurdo no existe el término perros asilvestrados la especie de perros es un animal doméstico un animal doméstico de compañía el perro silvestre o el perro salvaje no existe salvo que en Chile fuésemos un milagro de la evolución y estuviesen surgiendo nuevas especies la verdad es que ese fue un truco para poder incluir dentro del reglamento de la ley de caza a los perros porque el reglamento está solo enfocado animales silvestres perdona pero para ser de abogado del diablo y para profundizar un poco más perros que son abandonados que tenemos muchos en las calles de las ciudades que van a una zona rural y que están en vida silvestre no cambian su conducta y pasan a ser animales que se yo peligrosos para el ganado o para otras mascotas que si están en zonas rurales domesticadas es que efectivamente pueden cambiar su comportamiento pero eso es distinto no cambia la especie la especie sigue siendo un animal doméstico de compañía y cuál es el problema porque nosotros atacamos ese punto por la ilegalidad de este reglamento y por las acciones legales que nosotros podemos tomar que incluso arriesgan con la destitución del ministro ¿por qué? porque la ley de caza solamente está referida únicamente a animales silvestres y su reglamento también por lo tanto no puede versar sobre animales que no sean silvestres y en este caso sería ilegal incluir un animal como el perro ahora que eso representa un problema los perros deambulando no solamente en los sitios rurales sino que también en zonas urbanas representa un problema sanitario un problema de seguridad efectivamente es así pero eso se resuelve de otra manera y la verdad es que todos los avances que hay tanto en los proyectos de ley en el Congreso de tenencia responsable como los avances con los candidatos presidenciales con los programas de gobierno apuntan a de una vez por todas en Chile resolver este problema de manera efectiva y de manera ética que es como lo han hecho otros países que han solucionado el problema ¿y cómo sería eso Patricia? para que la gente pueda entender quizás cuál es la postura de ustedes y qué es lo que proponen bueno es como te decía como se ha hecho en otros países donde esto se ha resuelto y los ejes principales son la esterilización masiva de animales la educación en la tenencia responsable la adopción de animales y desincentivar la reproducción porque hoy día la verdad es que quien quiera reproduce su animal los vende por las redes los vende en la vía pública hay criaderos en todas partes y eso no puede ser así por eso que hemos estado trabajando ya casi 5 años en el proyecto de ley de tenencia responsable que era un proyecto de ley muy malo básicamente pretendía legalizar la eliminación de perros pero hoy día se revirtió todo eso y se enfoca en estos lineamientos para que el Ministerio de Salud diseñe la política y luego los municipios en el gobierno local la implementen ahora todo esto iba maravilloso hasta que la semana pasada entre Gallo y Medianoche se le ocurrió incluir un artículo en la Comisión de Hacienda para legalizar esta situación del reglamento que es ilegal es decir darle atribuciones a la CONAF y al SAC para sacrificar perros y para el control poblacional lo cual es absurdo o sea sería como al sernajeomín darle fiscalización y atribuciones para que fiscalicen las farmacias o sea una cosa que no tiene solo en zona rural porque ayer alguien decía puede esconderse en esto una matanza de perros en las calles de perros vagos pero de partida en las ciudades no podría operar claro pero la verdad es que el perro que en la zona rural de Ambula o el perro que podría eventualmente atacar ganado es un perro que ha sido abandonado ¿quién fiscaliza que ese animal tenga un comportamiento que efectivamente ataque o no ataque ganado? está bien lo que pasa es que quería hacer la diferencia porque ayer gente preguntaba bueno ¿qué pasa con el perro que está abandonado en la urbe en la ciudad? ¿puede ser sacrificado en virtud de ese reglamento? y me parece que no solo tendría que ser en zona rural exactamente y ustedes obviamente entiendo siguen estando en contra ahora dijiste Patricia que pudiera causar hasta la destitución del ministro nombraste la comisión de hacienda pero entiendo que el ministro es el ministro de agricultura lo que pasa es que son dos cosas distintas una es el reglamento que lo dictamina el gobierno lo dictamina el ministro finalmente de agricultura y el presidente son los responsables de dictar el reglamento y otra cosa distinta son los trámites de ley de proyectos de ley que están en el congreso entonces por una parte tomó razón la contraloría de este reglamento y por otra parte en el congreso está avanzando la tramitación de este proyecto de ley de tenencia responsable y ahí pasó por comisión de hacienda y ahí fueron los parlamentarios quienes incluyeron este artículo pero es algo que todavía no es ley o sea es un proyecto pero el reglamento ya tomó razón la contraloría falta la publicación nosotros esperamos que no se publique las acciones legales las vamos a seguir igual pero bueno ahora hay cambio de gobierno y esperamos que resulte una negociación para que el próximo ministro de agricultura dictamine otro reglamento que anule este reglamento en esa parte que es lo que corresponde también porque se hicieron compromisos con la actual presidenta o sea bueno la futura presidenta en marzo Michelle Bachelet respecto a este tema del control de población canina y felina de manera efectiva y de manera ética entonces sería un poco contradictorio con los mismos compromisos que ellos alaran un reglamento como este Patricia Coca licenciada en ciencias políticas y administrativas muchas gracias por comenzar con nosotros en hora 7 gracias a ustedes gracias Patricia bueno y nosotros vamos a avanzar en la revisión de los diarios tengo aquí la portada del Publimetro de hoy bueno ayúdame por favor ah no pero partimos con las últimas noticias ya aquí está detalles del caso de Daniela Bombalet dice la portada su esposo Pablo Peribonio fue formalizado por lesiones graves dice el titular de las últimas noticias de hoy boleta de 644 Lucas en peluquería destiñe a meo lo comentábamos pues también en Punta Arenas le hace la guerra a las bolsas plásticas oye aplausos para Punta Arenas excelente noticia y también 5 ideas para psicólogos sin pacientes es lo que nos trae LUN en su portada de día martes 4 de febrero nos quedamos revisar todavía Publimetro de la cuarta si ¿con cuál vamos primero con Publimetro? ya aquí lo tengo para que tú vayas leyendo el titular principal ahí está la portada de Publimetro que la muestra Pía Álvarez dice Cervel cuestiona los gastos electorales de Meo y Parisi polémica rendición de cuentas de los excandidatos presidenciales economistas solicitó reembolso de gastos en ropa de lujo el cineasta declaró 1.400.000 pesos por peluquería y maquillaje y abajo está la historia que te impactó oye lo encontré pero impresionante porfa lea un poquitito sobrevivió con sangre de tortuga estuvo más de un año a la deriva en el océano pacífico es un salvadoreño que volvió a la vida tras permanecer perdido largos meses luego de que se extraviara la embarcación en la que emprendió un viaje el 24 de diciembre de 2012 junto a un amigo que falleció debido a su negativa a consumir pájaros crudos opción que él sí tomó ahí están las imágenes de cuando fue rescatado en realidad bastante impresionante sobrevivir como con sangre de tortuga está también el mapa en el fondo la distancia que tuvo el tiempo que estuvo fuera impresionante bueno vamos a ver la portada de la cuarta para yo la leo entonces se le cayeron los chitecos a Parisi se le cayeron los chitecos a Parisi dice el titular de la cuarta Cervel le cuestionó rendición por gastos por zapatos y hasta boxers Hugo Boss la chica que está ahí a un costado es Karen Paola que agarrará el micrófono en dichato dice la cuarta pero no es la animadora ¿verdad? supongo ¿no? sí supongo creo que sí ya dice una pregunta más abajo grupo de angelitas protestan contra los piropos déjame caminar por la calle tranquila dice una con un cartel estuvimos con unas invitadas respecto al tema hace un tiempito yo me he visto para mí no para ti que use el espacio público no quiere decir que mi cuerpo también lo sea algunos de los carteles contra el piropos algunos piropos son simpáticos pero otros son incómodos hay que decir sí hay gente que se desubica exactamente con el piropo ahí algunos se suben por el chorro ahora que le digan algo que yo creo que es una rotería excederse cuando con los comentarios respecto de una señorita tampoco quiere decir que alguien suponga que su cuerpo es público me parece que ahí hay hay gente de los dos lados que exagera chicas bien exageradas con su con su derecho a la intimidad y a la privacidad también es cierto no son tan especiales chicas Pato te cuento algo relacionado con esto pero más bien con los agarrones que pasan muchas veces en el metro también no es cierto y en algunos lugares públicos quiero presentarles el nuevo video de walkie talkie que tiene relación con esto que hace un análisis y también instaura el debate respecto a este tema revisémoslo y lo comentamos un agarroncito nomás un agarroncito un agarroncito un agarroncito ¡Rica! ¡Ala! ¡Rica! 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 ¿Cómo te ha reaccionado Pato Muñoz? No sé, con sorpresa absoluta yo creo Ahora, me gustó la personalidad al flaco Y le dice, te puedo dar mi tarjeta Y después a la tarjeta, ¿qué le dice después? Llámame Rica le dice Llámame Fue lo que decía Pero es que era una cámara indiscreta Entonces eso es lo interesante Porque ahí se veía las reacciones de cada uno Aparte que ella no discriminaba ni edad, ni porte, nada Hacía los agarroncitos Algunos con pareja, a uno de la mano le agarraron Y ahí quedaban como un poquito marcando, ocupados Ahí está el tipo que le invita a salir Después le da la tarjeta y todo Eso yo nunca le había visto que tuviera la tarjeta lista Para entregarla como invítame o llámame Mira, ahí está una pareja Y le está explicando un poco Lo que pasó ¿Sabes qué es lo notable? La naturalidad de ella para justificarse Cuando la quedan mirando Un agarroncito ¿Qué tiene? Como que le baja el perfil, ¿no es cierto? Mira ahí, su soltura Es total Es una ídola Él le dice que era una violación igual Ahí está ¿Cómo habrías reaccionado? Para que uno se lo pregunte Porque generalmente Y hay que decirlo Los hombres son quienes hacen más agarrones Entonces aquí cambió un poquitito el panorama Está interesante para analizar Bueno, vamos a seguir avanzando Y vamos a ver lo que destacábamos de Publimetro Y tiene que ver con este náufragio O más bien este náufrago Que regresó y que sobrevivió Gracias a la sangre de tortuga Es un salvadoreño que volvió a la vida Podríamos decirlo Después de estar perdido largos meses Por su embarcación que estaba extraviada Claro, apareció en las Islas Marshall Tras más de un año La deriva en el Océano Pacífico El hombre es identificado como José Iván Partió a fines de 2012 Desde México para pescar ahí tiburones Con un compañero que murió en alta mar Su barco de 7 metros de eslora Fue arrastrado el 30 de enero Hasta un arrecife Cerca de Ebon En las Islas Marshall Donde fue encontrado por lugareños Es como la historia me recuerda de la película El náufrago, ¿no es cierto? Ahí tenía a su amigo Wilson Tom Hanks, ¿no? Exactamente Quizás a quienes sabemos Si se hizo algún tipo de amigo Pero impresionante la historia Está para escribir un libro Tenés que hablar con alguien Para no volverte loco Hoy yo creo, ¿no es cierto? Con ese tipo de soledad absoluta Entonces creo a alguien Bien, increíble la historia de supervivencia Su amigo en todo caso falleció Así que igual doloroso Todo el momento que tuvo que atravesar Además en algo Una situación que ya Era de por sí Peligrosa, complicada Con muchas dudas Respecto a qué iba a pasar después Es bien fuerte el momento En que dice que el amigo No sobrevive Porque se niega a comer pájaros crudos Que era lo que tenían a disposición En un momento Cosa que él sí hizo Para poder estar vivo Se aferró a la vida Vamos a cambiar de tema Y le vamos a contar Que la muerte del actor Philip Seymour Hoffman Sigue dando que hablar No solo por el dolor Que deja en el mundo del cine Sino que también Porque la policía neoyorquina Está intentando rastrear El origen de la heroína Que supuestamente Acabó con la vida De este notable actor Tras encontrar cerca de 50 dosis De la droga En su departamento Los investigadores Hallaron también Más de 20 jeringuillas Usadas y sin usar Medicamentos que se compran Con receta Y bolsas vacías Que aparentemente Contenían dosis de heroína Mientras vemos A Philip Seymour Hoffman Ahí en pantalla En distintos papeles La policía inició Durante la jornada Del lunes Una búsqueda En toda la ciudad Para dar con el traficante Que le vendió Esta droga A Hoffman Junto al cuerpo Del intérprete De 46 años Se encontraron Bolsas de heroína Marcadas con la leyenda As de espadas Y con el símbolo Del as de corazones Mensajes utilizados Por los productores Para indicar El origen de la droga Su cuerpo fue encontrado Por uno de sus amigos El guionista David Barcats Y la asistente Del actor Quienes acudieron A su departamento Después de que El ganador del Oscar Por capote No acudiera Como era habitual A recoger a sus tres hijos En la mañana del domingo Si en realidad Un hecho impactante Doloroso Ahora Están periciando También todo lo que ocurrió En su departamento Lo encontraron en el baño Incluso dicen Con una jeringa En su brazo Una situación dramática Por supuesto Ya se están haciendo Los exámenes de rigor Para dar Con la causa efectiva De la muerte Del actor Vamos a cambiar de tema Y les vamos a mostrar En la sección El nuevo video Podríamos decir Ya De Enrique Iglesias Junto a Pitbull Claro Tienen una nueva producción Aquí vemos El videoclip Un nuevo videoclip Que se llama I am a freak Que grabó junto a Pitbull En la producción audiovisual Que tiene como escenario Una fiesta casera Se puede ver a los cantantes Rodeados de mujeres Con muy poca ropa I am a freak Me pone de buen humor Dice él Tiene buena energía Tiene buena vibra Tiene algo rockero Siento como si estuviera En los 70 Pero con algo de lo nuevo Y lo que dice la canción Es cachonda Es divertida Es sexual Tiene un poco de todo Esas fueron las palabras Del español En la revista People En ese sencillo Que pertenece al álbum De su más reciente producción Sex Más Love Que será lanzado El próximo 18 De marzo Así que ahí está Lo nuevo de Enrique Iglesias Que seguramente Se va a transformar En un nuevo hit Radial En nuestra sección Escuchemos o no Ya escuché Esa es el nombre De ese sección Me había olvidado Enrique Iglesias Y Beatbull Escuche I am a freak Bueno Yo no sé Si vaya a tener Algún sitio importante En la historia de la música Me parece que no Pero En las discotecas En las discotecas Para un buen momento Posiblemente Si lo tenga ¿No? Rapidito con Shakira ¿Cómo? Vámonos con Shakira Rapidito Sí Bueno Hablemos de sus planes De matrimonio ¿Te parece? Me parece perfecto Shakira ha manifestado Que el siguiente paso Que quiere dar En su relación Es el matrimonio No se lo mandaron A decir con nadie Formó familia En Barcelona Con el futbolista Precisamente del Barcelona Gerard Piqué Y su pequeño hijo Milán Lo que es importante Para Gerard Y para mí Es lo que tenemos Ahora mismo Así que Un matrimonio Sería solo un evento más Para celebrar Nuestro amor Mira Muy bien Shakira Con planes de matrimonio Junto a Gerard Bueno Y que amplía su familia Sí Esperamos 29 grados En Santiago Y Pío Sí Ya viene Mujeres Primero Que es en la sintonía de la red Nos vemos Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina